La variante Omicron cada vez toma más fuerza en el país. Según el ministro de Salud, Fernando Ruiz, estamos entrando al cuarto pico de la pandemia. Tendríamos un contagio muy rápido en los próximos días. En días estamos hablando con crecimiento, un crecimiento explosivo en la demanda de servicios y con una reducción también muy rápida. Con el supuesto de baja severidad tendríamos seguramente menor número de hospitalizaciones. Para el jefe de la cartera en el país, las EPS e IPS deben sí o sí rastrear los casos positivos del virus. Tenemos un número importante de falsos negativos y por lo tanto los cuadros que llamaríamos cuadros gripales o respiratorios hay que casi que entrarlos considerando de entrada que sean de variante Omicron y llevar a la persona a su aislamiento para que no contagie a otras personas. ¿Pero saben las personas cómo y cuándo deben hacerse una prueba para detectar el virus? Uno debe realizarse una prueba PCR cuando de pronto tiene dudas de que tiene COVID o cuando va a salir de viaje o cosas así por el estilo. De resto no le veo necesidad de hacérsela a uno. La verdad es que yo no sé qué es PCR. Yo sé que estamos con el problema del COVID, pero no sé qué será una prueba de eso. Ya no he entendido eso. Según el gobierno nacional, en Colombia no se piensa en restricciones o cierres. Seguimos monitoreando todos los días como lo hemos hecho en pandemia y los indicadores en el suento nos indican que no se requieren medidas adicionales, que tenemos la capacidad suficiente para responder, pero el mensaje a los colombianos es autocuidado. Este martes Colombia registró 6.326 casos nuevos por COVID-19, cifra que no se presentaba desde el 7 de agosto.